Desde el Castillo San Pedro de la Roca, sitio que sobrevivió a una veintena de sismos, celebró el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Santiago de Cuba, sus 30 años de creado, liderados por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Allí se homenajeó a fundadores cuya labor resultara imprescindible en la gestión del riesgo de desastres y se recordó a integrantes del Servicio Sismológico Nacional de Cuba. Instituciones que desde su creación exhiben vínculos de trabajo con el CENAIS fueron reconocidos, como el Estado Mayor de la Defensa Civil, ETEXA, Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente y de MOA, la Sociedad Cubana de Geología, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros y los medios de prensa del territorio santiaguero. En el aniversario 30 del CENAIS, Oleare Fernández, director de esta institución, reiteró el compromiso de sus trabajadores de aportar a la mitigación del riesgo sísmico a los estudios geofísicos e investigaciones. Como colofón de la actividad, se entregó la distinción Tomás Ruiz y Rafael María de Mendive a profesionales del prestigioso centro por parte del Sindicato de la Ciencia, Educación y Deporte, así como el reconocimiento de la Sociedad Cubana de Geología. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.